Hola a todos y bienvenidos un día más aquí conmigo CULTOS DEL AMB Lleva siendo hora, tenéis a la izquierda que estará apareciendo una foto pero en el comentario fijado lo tendréis mejor para la gente de YouTube Tendréis ahí a la izquierda la lista de reproducción con todos los capítulos de CULTOS DEL AMB para que no os perdáis nada, para que lo podáis seguir todo en orden y para que viváis esta experiencia lo mejor posible Así que nada chicos, estamos aquí con el juego ya abierto no tenemos nada más que hacer Hoy la integración no permite contribuir al tótem, creo pero me parece que va más o menos el tema de los sorteos con los adeptos así que vamos allá Lo que no entiendo es por qué no me permite tener la musiquita del juego mientras tabulo o algo por lo menos lo configura para que no se vaya pero joder macho, no sé Ahí está, vale Aquí el último día nos dijo Ratao me parece que se llamaba que podíamos ir a la cabaña solitaria a eso Así que nada, en teoría aquí como podemos ver está lo de Twitch ahí pero parece, me han dicho como que no funciona, no lo he terminado de entender pero bueno, ponía que no funcionaba, no sé si será verdad ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa? Gran líder, en tiempos de vacas flacas podemos preparar platos de hierba A los adeptos no nos gusta, pero es mejor que morirse de hambre Haz que Cloud coma plato de hierba Bueno ¡Come hierba! ¿Qué es lo que eres, Cloud? Eres un come hierba, que lo sepa Espérate, que saco el chat que nos esté leyendo, un momento Si quieres, adelante Si quieres comer hierba, no sé Chicos, ay mira, aquí está Hala Eh, iba a decir Debería ¿Cómo? 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 Dios puta Regar ¡Ay, que hay que regarlo! No se puede encargar a alguien de esto Iba a hacer comida, ¿vale? Para la gente Que tienen que comer y cosas así Esto me lo ha dicho porque tiene mucha hambre Es que no sé muy bien cómo va A ver Plato de valla, plato de hierba Bueno Vamos a hacerle comida a los pobres porque no vean, ¿eh? ¡Mira, mira cómo vienen! ¡Mira cómo vienen! ¡Están mallados! ¡Míralo! ¡Se están muriendo de hambre! ¡Vienen a comer hierba, literalmente! ¡Mira, mira, mira! ¡Están devorando, chaval! ¡Míralo! ¡Le ha faltado tiempo! ¿Qué te pasa, Hase? ¿Estás bien? Tú a tu ritmo, ¿vale? No hay prisa tampoco, no te preocupes Tú poquito a poquito Ahí Pasito a pasito ¿Por qué me están dando tantas cosas? ¿What the fuck? No hay cama suficiente para los adeptos Se ha comido un plato de hierba Bueno No hay comida para los adeptos Digo, no hay camas No puedo construir camas Se ha acabado de dormir Me falta ¡Sí puedo! Espérate Espérate un momento Cancelar Espérate, espérate, espérate Mira, yo no puedo cuidar A tanta gente a la vez Cuidaos vosotros, de verdad Ahí ¿Tú qué? Completar misión Ah, vale Ya está ¿Sabían que podías hacerlo? ¡Eres increíble! ¡Cuño! Tío, la lealtad Sigo subido Ver los pensamientos A ver No dormir a nunca Ah, este es el que no duerme Vale Pensamientos Necesito algún sitio donde poder dormir Gracias líder por prestarme tu valiosa ayuda La secta tiene un nuevo edificio Queremos comida de verdad Pero si has sido tú que me lo has dicho ¿Has visto vómito? Pfff ¿Dónde? Lo puedo limpiar Es que son muchas cosas, tío No puedo Interactúa con un adepto y bendícelo ¿Dónde está? Yo te bendigo, Claude ¿Cómo te puedo bendecir? Bendecir Yo te bendigo, Claude En el nombre del padre Y de los moderadores de Twitch Yo te nombro Mod De Discord ¿Qué tal? Mira, inspiración divina Ahora es con Claude nivel 2 ¡Ojo! A ver Mandar cosas Puedo Vete a dormir, anda Vete a dormir, Claude Acuéstate Anda, acuéstate ¿Y tú quién eres? Un ajolote ¡Ah, el barbato! Míralo Gente A ver si funciona el sorteo ¿Vale? Pero vamos a hacer sorteo A ver si se puede Estoy esperando ¿Vale? A ver si va Dijo que iba con un poquito de delay Pero bueno ¿Cómo entro? Ahora tendría que salir ¿Vale? A ver si sale Y a ver si no tarda dos días Sí Ahora tendría que saliros Esperad un momento Esperad todavía no Todavía no Ahora, iniciar sorteo Ya está Ya podréis participar en teoría Ahora deberíais de poder participar Tenéis la extensión ahí En teoría En la pantalla En la propia pantalla Decidme si os va ¿Vale? Pero solamente los que estéis en Los que estéis en PC ¿Sí funciona? Vale Pues a ver si carga ahora A mí me ha salido Vale, vale, vale Tiene que ser en PC Va a salir en la pantalla Que pregunta si quieres entrar en el culto No funciona en el móvil Efectivamente Mira Participante 16 Sí funciona Sí funciona Y de entrando Ahora mismo acabo de abrir directo Somos poquitos Así que ya era Participantes 40 Me sirve Voy a darle Termina el sorteo A ver si funciona rápido Ha entrado 41 personas Funciona Si no funciona vosotros Es porque todavía está en Todavía está en práctica ¿Vale? A ver si os va ahora Venga Ah mira, sí A mí me ha salido Unirse a la secta Sí Me ha salido Me ha salido A mí me ha funcionado No ha funcionado A veces tarda No os preocupéis Tarda un poco Sí, sí, sí No funciona en tablet Vale Me desvelé viendo el directo de ayer Y me acabo de levantar Y veo esto Bueno, pues aquí tiene la continuación Muchas gracias de verdad Por el apoyo que estáis dando estos días Tanto en los directos Como en el canal de YouTube El vídeo de ayer De dos horas De TaintedKind Explotó Fue una locura de vídeo Y estoy súper contento Con todos vosotros De verdad Muchísimas gracias Hoy ya no estoy tan enfermo Como ayer Estoy un poquito mejor ¡Eh, mira! Le ha tocado a Loipolo 9-7-0 Ahí lo llevas Adelante Es tu momento de crear tu personaje Loipolo Todo tuyo Bienvenido a la secta Joder, si funciona, chaval No, no, no No se traba No se traba Lo que pasa es que si Tabulo se pierde Pues Loipolo Coméntame si Si te va bien ¿Vale? ¡Eh, Loipolo se ha hecho una tortuguita! ¡Qué bonito, coño! No se ve que se podía hacer una tortuga Mira Pues Loipolo Todo tuyo A ver, ¿qué tienes? Crédulo Fuerte constitución Se cura más rápido Al asignarle reposo en cama Y genera devoción Infiel Maldito infiel Ahí lo llevas Muchísimas gracias por participar Y nada La gente que lo esté viendo en YouTube Los directos es donde estamos haciendo todo esto Y donde podéis verlo Muchísimas gracias, ¿eh? De verdad Construye, tú construye Tú construye Vale Recolectar inspiración divina Ahí está Y aquí podemos pillar Decoración básica No Esto, lo de dormir Puedo Puedo hacer refugios Me interesa, ¿eh? Quiero Sí, quiero que duerman, tío Lugar más acogedor Donde dormir Vale, vale, vale Hacemos refugio Hacemos refugio Ahí está Ah, claro Porque esto sube de aquí a aquí Claro Y aquí están las decoraciones básicas Vale, vale, vale Ya lo pillo, ya lo pillo Entonces, si yo mando ahora Construir esto El refugio Me falta madera Espérate Eh... Ajala Buenos días Despierta No, no, no Que te calles la puta boca A construir A trabajar Ala Ahí lo llevas Tira, tira Que no, que no, que no A construir ¡Ajala! ¡Pero bueno! ¡Y esta es subordinación! ¡Será desgraciado! Bueno, pues ahí te quedas La próxima vez ¿Sabes quién te va a dar de comer? Tu puta madre Dios de la gran puta Y no se despierta Se despierta, se levante Y se vuelve a comer Y se vuelve a dormir ¿Será desgraciado? Les doy con el palo ¿Vos dale con el palo? Día 6 Ver los pensamientos ¿Qué piensas? Necesito un sitio donde dormir Gánatelo, desgraciado Me lo he pasado genial bailando Claro Así te va Eso, eso A construir A construir Vale, ahora necesito que me trabajéis Ven aquí Este es Muffy ¡Es Muffy! A ver Trabajar Necesito que... ¿Qué era? ¿Qué talarás? No me acuerdo A ver ¿Qué necesito para esto? ¿Moneda? Sí Sí, necesito talar Vale, necesito que me talen Eh... ¿Quién hay por ahí libre? Para encargarle Tú Le polo, picha Ahí está Trabajar Talar árboles Ahí está Parece que se ha movido un poquito, ¿no? Lo de Twitch Tú estás ya con un pie en la tumba, ¿no? Ya estoy demasiado frágil y viejo No me quedan más que unos días de vida Pasa nada, tío Eh... Bendecir No hace falta Vete a dormir Anda, vete a dormir Te lo hace falta Vete a dormir Reparar Ah, tengo que repararlo con... Claro Ah, mira, aquí hay materiales Vale, vale, vale Uno de madera La verdad es que... Os había esforzado un montón, ¿eh? Lola, eh... Ponte a... Ponte a talar, hija mía Ahí está Es que no puedo repararlo Es que no puedo... No, no llego, de verdad No llego Necesito construir eso Por favor, un poquito Un poquito, un poquito, un poquito ¿Dónde puedo conseguir más madera? Ahí, mira Límpialo Y este es el vómito Ah, amigo Claro Ahí está Ya está Limpiado Es que de verdad Madre mía, que te cuesta Anda, te echo una mano, desgraciado Es que de verdad, ¿eh? Te echo una mano porque si no, no acaba Muffin Ya te vale, ¿eh? Modelar de puta madre Talar árboles ya otra historia, ¿eh? Joder Venga, Muffin Tú puedes, hijo mío Amo, Muffin Que estoy solo Que es muy grande Bueno Si yo te contara Joder Lo que le ha costado Vale Vamos a dejar construidas las cosas Estas De momento Saco Vamos a ponerlo Uy, ¿qué pasa? Aquí uno Hay otro Ah, y no me da pa' más Vale, pues Muffin A construir Uy, me siento como la vida real Esto es precioso ¿Ahora construís? Venga Pues, chicos Muy importante Aquí, un sermón Venir Venir su gente Buenos días Y entonces Vino un señor En toloarto Y dijo Y ganamos la run Increíble ¿Se murió alguien? ¿Cómo? ¿Cómo que se ha muerto? ¿Qué se ha muerto? El Hassel ¿Se ha morido ya? El viejo ¡Ay, no me hace! ¡Ay, no! Recoger carne Un adepto ha muerto Te damos nuestro más sentido pésame Tener cuerpos en putrefacción por ahí No es muy higiénico Podría hacer que otros adeptos enfermen Tienes que enterrar el adepto En una fosa común O en una tumba Para evitar que se pudra Vale Sería desperdiciar un poco de carne Claro Recoger carne Jeje Bueno, gente ¿Quién tiene hambre? Hace un poquito de carne de adepto Ahí lo llevas ¡Ay! ¡Ay, es plato! ¡Ay, familia! ¡Ay, se come! ¡Ay, qué bonito! Bueno, pues ya estaría ¡Ay, se come, gente! Pasadlo bien Tengo que echaros una mano a construir De verdad Soy vegano ¡Pues me la agarra con la mano! Vámonos, gente ¿Qué te pasa a ti? Está enfadado, tío Está enfadado Es que está ahí enfadado Todo el día enfadado Ya está bien Mira la fe La fe esta que se nos va a tomar por culo, ¿no? Se nos va a la mierda ¡Ah, puedo asignar! Vale Todos estos están enfadados, ¿eh? ¿Qué hago? Espérate Aquí vi... ¡Ay! Ya vive timer Vale Es que no me ha dado pa' más Es que no trabajan ¿Qué hago? Es que no me trabajan Más casas de estas ¡No tengo moneda! Es que no me da, de verdad, ¿eh? Ya está bien No puedo ¿Y tú qué, Lola? ¿Qué te pasa? Esta pocilga ha hecho que enferme Si no me permite que repose Me voy a morir ¿Lola, hija mía? ¿Vete a dormir? ¿Vete a dormir, Lola? ¿Estás enfadado? ¿Qué te pasa? Yo te bendigo Peppa a la cerda Yo te bendigo No te enfades Ah, te has ido a dormir No, claro Al saco Tiene sentido, vale Ah, puedo reparar esto ya, vale Ok, ok, ok Ya está Espera a que Lola se recupere Ok ¿Y tú por qué estás enfadado, Muffy? No, Klaus Klaus, Klaus, Klaus ¿Tú por qué estás enfadado? ¿Ya está mejor? ¿Sí? Venga Uy Yo, de verdad ¿Qué pasa? Es mierda Ya está bien, ¿no? Que alguien se dedique a limpiar Lo que quieres que te diga Yo no puedo estar cuidando esto De verdad Yo he venido a jugar roguelike Uy, mira Reconectar vallas Le bajó un montón la fe Por comer un plato de carne De otro adepto Vale Vale, tiene sentido Ok ¿Qué os pasa? ¿Qué te pasa, tío? Yo te bendigo Este es el altar del templo Ah, estos son los rituales, ¿no? Claro Ah, esto es la fogata Coño Está recargándose Todavía no lo puedo hacer Ah, claro Vale, vale Pero igualmente me hace falta madera Ah, Klaus no duerme Claro, tiene sentido Pequeño detalle, sí Reasignar Pa' ti ¿No quieres tú dormir? ¡Míralo! ¡Le ha faltado tiempo pa' ahí! ¡Míralo! Vale, vale Estamos haciendo cosas Eh, ya es de noche Espera un momento Esto se queda media ced, ¿eh? ¡Qué vergüenza! Tengo que venir yo aquí a hacerlo Vale, 15 de madera Tenemos madera Y ahora puedo construir más tiendas de... No, porque me falta dinero Ahora me había dicho rata O el otro día en la cabaña esta Ahí está, caballa solitaria Me había dicho rata que viniera pa' acá Pa' hablar con él Pa' no sé qué Nueva ubicación descubierta, ¿vale? ¡Eh! Forma de adepto ¡Míralo! ¡Una rata! El seco Este es el seco, ¿vale? Ya está Este es el seco Ahí lo tenéis Literalmente Es la misma cara He de darte las gracias Al relevarme de mis tareas Me has concedido lo que más deseo Paz Ahora que te he enseñado todo lo que debes saber Puedo pasarme el resto de mis días jugando a la matatena Unos amigos están de camino Vamos a echar unas partiditas Son... Eh... Bastante jaleosos, la verdad Pero ahora puedo jubilarme y disfrutar Vale Puedo jugar lo de la... La... La matateta esa que has dicho ¿Cómo? ¿Y esto qué? ¡Ah! Que te puedo robar esto Todo para mí Inspiración desbloqueada ¡Toma! ¿Te puedo robar la valla? Vámonos Mío Vale ¿Y esto qué es? Ah, puedo entrar aquí Tú tienes cosas Amigo Has descubierto mi humilde cabaña Ten cuidado de no cometer los mismos errores que yo O acabarás en un sitio como este ¿Te apetece echar una partida de matateta? ¿No sabes cómo se juega? Es muy fácil Acércate a la mesa y te enseño A ver, es que tengo cosas que hacer ¿Esto qué es? ¡Regalo grande! Para... Aumentar la lealtad ¡Bueno! Todo para mí Vale Jugar a la... A la de esta Venga Sí, con ratao Venga, va Juego de dados en el que hay que arriesgar para ganar ¡Uy! ¡Uy, como en el Aiza! A ver Iguala los dados Si sale el mismo número en dos dados consecutivos Multiplica su valor Destruye lo aparente Destruye los dados de tu oponente Igualando tus dados a los suyos Vale Un minijuego ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! Vale, tú has sacado un 2 Y yo he sacado otro 2 ¿O no? Tú has sacado ahora un 1 Y yo he sacado otro 1 Un 1 me lo ha igualado, claro Y me lo ha quitado Y esto es un 3 Lo puedo poner aquí ¿No? Y le destruye... No, no va así ¡Ah! ¡Puedo sumar valor! Vale, vale, vale Vale, 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 vale Pues me lo pongo aquí Yo qué sé 7 a 1 Llevo yo 10 puntos ¿No? ¡Y le llevo 13! ¡Uy, qué bonito! A ver Eh... Ufff Son 5, hijo de puta Y esto es un 1 Pero me quieres dar algo, por favor ¿Y ahora sí me lo cargo? No tiene sentido Me lo has roto No entiendo cómo No lo estoy entendiendo No entiendo el juego Estoy enfadándome ¿Vale? Y un 3 Pues lo pongo aquí Yo qué sé ¡Y yo! De verdad Ya está bien Otro 3 Toma 12 a 11 A ver Victoria Mira, no lo entiendo Te cargas el dado Si pones uno del mismo valor Ah, el número tiene que ser igual Para romperlo ¡Ah! Vale, 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 vale Ya lo he pillado, ya lo he pillado Vale, vale Otra vez, otra vez Vale Un 3 Un 6 Hijo de la gran puta Un 1 Lo voy a poner aquí Venga Un 4 Y lo pone ahí Vale Ahora Hostia, claro Vale, con cuidado Un 6 Hijo de la gran puta Pero bueno Un 1 Aquí Y ahora lo destruyo, ¿no? 4 a 4 ¿No? No lo entiendo No lo comprendo Si pones dos del mismo valor en la misma columna Se duplica Ah Eh Ahora sí se lo rom... No, no tiene sentido Que tengo que pillar el mismo que... Es que no, no sé No lo estoy entendiendo Si hago así, se lo rompo Tengo que duplicar el valor, ¿no? Tiene que ser el dado igual, claro ¿Así? Vale, 8, 8 Yo tengo que poner aquí un 3 Que no tengo nada Ah, y me lo rompe a mí Claro Es que si le pongo un 6 Le rompo... ¡Oh! Le rompo los dos 6 ¡Hostia! ¡Hostia! Y aquí le rompo el 2, ¿no? ¡Ay, Dios mío! Y aquí pues te pongo un 3 Por una poza nada más Yo ya he llenado Claro Y ahora gano Si pone un 4 Donde él tiene un 4 Tú rompes y le quitas Vale, vale Algo así Vale, vale, vale Lo estoy pillando Lo estoy pillando Le he ganado, ya está Nadie puede vencer al gran ratado O a la matatena ¿Quieres jugar otra vez? No Por aquel que espera Tienes un don innato Toma, te has ganado un premio ¡Oh, un premio! A ver Una carta para mí para siempre ¿O es que lo desbloqueo? Gano un corazón extra Y esto es para mí ya para siempre Esto ya es pasivo Ahora que sabes cómo se juega Quieres apostar unas monedas Mira, yo no he venido aquí Junhart Yo no he venido aquí, ¿sabes? Yo no he venido aquí para esto Me vuelvo a mi pueblo Buenos días Sexta de los pinchos A ver, ¿tú cómo estás? Tú estás durmiendo todavía Vale ¿Cómo vais? ¿Mejor ya? Mira Recolectad la inspiración divina ¿Esto qué es? Estatua de las ofrendas No Tabernáculo No Cárcel No Quiero lo de Aserradero Mina de piedra Ah, una mina Claro Espantapájaro No Paquete de agricultura Y de aquí, claro Tengo que ir pillando cosas ¿No? ¿Y el aserradero qué? Para tener más madera ¿No? Un adepto producirá no sé qué O la mina de piedra La mina El aserradero o la mina Bueno, pillaré los dos Iré pillándolo a los dos Pillamos el aserradero Va Vale Y ahora El chat de Twitch Está decidiendo tu destino ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo va eso? ¿Cómo? ¿Disculpa? Emite tu voto Para ayudar a Riglock Espérate ¿Qué habéis hecho? Me habéis ayudado ¿Qué habéis hecho? Podemos matarte adeptos Pero bueno Corre el rumor De que Peppa la serda Es espía Y que trabaja Para una secta enemiga Que quiere minar tu gran poder Deberías hablar con Peppa Para ver qué dice Se han retirado todos los residuos Gracias al chat de Twitch ¡Vamos! Ese es mi chat ¡Vámonos! Ese es mi chat ¡Qué buena! ¡Cómo os quiero desgraciado! Míralo Mira qué bonito ¡Me habéis limpiado la mierda! Increíble Vale ¿Y el aserradero Cómo lo hago? ¡Ah! La granja Y este es el silo de comida ¡Ah! Parcela para coser ¡Ah! Vale Y esto es el aserradero ¡Ah! Vale ¿Y dónde está ¿Dónde está Peppa la serda? ¿Dónde está Peppa la serda? Peppa Peppa Está aquí ¿no? Que me han comentado una cosa Hola líder ¡Qué gran día en el paraíso! Y si me lo permite Parece más glorioso que nunca ¡Uy! ¿Qué mal suena eso? Mirad los pensamientos A ver Eh... Deberemos ver el enterrante El que se pudiera Ha muerto un miembro de la sexta La sexta tiene un nuevo edificio No parece que... No, ¿eh? No parece A ver Da regalo ¿Te puedo dar algo? Regalo grande No No te lo mereces Uy, ¿esto qué es? Para aumentar la lealtad Tendrá una vida el doble de larga ¡Ah! Es verdad ¡Yo te bendigo! ¡Peppa la serda! No sé ¿Y tú qué? Te pasa a ti Completar misión Está claro que esconde algo Tienes que creerme No sé Toma de esto ¿Y tú qué tienes? A ver Gracias líder Mi Fenty estaba justificada ¡Toma! ¡Hace el mío! ¡Esa es mi Lola! ¡La vaca Lola! Ya está Pues... O era Clau Es que yo ya me pierdo Sois todos iguales, tío Bueno Lo dicho Después de 40 minutos Vamos a jugar Necesito dinero ahora mismo, eh Bastante, de hecho Vamos a hacer una runcita aquí Otra vez la foresta, ¿vale? Buenos días ¿Qué pasa? Por fin Vamos a acabar con esto de una vez Te estaré esperando en mi templo Ven a por mí Sabrás lo que es el poder Vale Yo te espero ¡Ay, mira! Me la ha cambiado Fíjate Adiós, ¿eh? Te voy a partir la boca Chaval ¿Puñal del traidor? ¡Qué guapo, ¿no? Explosión divina Dentro del alcance Y los hace retroceder ¡Oh, que tiene el Okva! ¡Qué guapo! Vale, este tiene un montón de velocidad Y uno con 40 A ver ¡Uh! ¡Uh! ¡Vámonos! Uy, cuidado Ok Moneda ¡Uh! Collar lunar Me han dado algo A ver Levantar la carta del tarot ¿Qué carta me das ahora? Es corazón de alma O probabilidad de encontrar mejores cofres Mejores cofres Prefiero mejores cofres ¿Y esto qué es? Ah, lo de las cartas Ok Vámonos Vale Literalmente es daño en área Y retroceden Entiendo Aunque lo de retroceder Es un poco opinión Pero bueno, va ¡Eh! Cofre Ahí está Me han dado un corazón de alma No sé ni en qué momento Y 15 moneda Vale, tenemos moneda Tenemos moneda A ver Esto es un adepto La verdad es que quiero esto de aquí Que creo que son armas O algo por el estilo Vale la pena ir por aquí Esto Venga, va Vamos por aquí Vamos a hacer esto Ah, lo otro era como una maldición ¿No? O algo así Vale ¿Puedo elegir uno de estos? Aquellos tres días de verano que vivimos Podrían llenar Mi corazón de un regocijo mayor Que 50 años normales Ok Eh, forma de adepto Estos son planos No Y esto Eh, escoger plano Agotado No Vale, pues Fragmento de los mandamientos Ahí está Ya tenemos un mandamiento nuevo, gente ¡Uy, mira! Y me juro ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué bonito! Y ahora, pues A la maldición esta Ok Te robo esto Vida de los enemigos reducido en la mitad Recibo el doble de daño Vale Pues ya está Pues ahí vamos No pasa nada Mejor Aunque para el boss ¡Uy! Toque de turba A ver Oh, ¿esto qué es? Espada de la perdición No hace mucho más daño que lo que llevo ahora mismo, ¿no? A ver Espérate Yo ahora mismo Tengo esto que mete 1,4 Y pega de 2 Y este pega 1,5 Envenena Eso sí Pero Pego la mitad Literalmente no me vale la pena Un poco una fuente de erupción Estos son los tentáculos Es que esto me gusta mucho, tío Los tentáculos Es que me gustan un montón los putos tentáculos ¿Qué hago? Yo prefiero esto, la verdad Esto lo puedo reciclar, sí ¿Esto qué es? ¡Uh! ¡Uy! Una cama se ha roto Vaya ¡El pescado! ¡Uy! Estos peces son míos Aquí no hay bastante para los dos Los mejores peces se encuentran en el pasaje del peregrino ¿Que dónde está eso? Mira, te lo enseño ¡Ay, mira! Y me desbloquea una nueva zona ¡Ah, amigo! Pasaje del peregrino Va Ahora os déjame en paz Ok Marcar misión Eh, me pierdo Poco a poco De uno en uno Pero tú no me das una caña de estas O cómo Me pierdo Vámonos por aquí Vale Este sí que pega de tres Y yo pego el doble además Este sí vale la pena Porque pega de tres Y pega el doble de lo que yo pego Aparte de que los enemigos tienen la mitad de vida Este sí me vale la pena Porque el golpe que pego Pego solamente un golpe Y casi que me los cargo con eso Me gusta mucho el hacha de este juego, sí El arte es precioso Vale Eh, hace one shot Ok Esto es lo que yo quería Que hiciera one shot Literalmente El hacha la misma one shot De lo que pega Ok Y tengo los tentáculos Va, va, va Buenos días Aparte no pega tampoco Como para no Como para decir Vale, no pego nada No es como Naisa Con, no sé 020 de tier ¿Y esto qué es? ¿El lechi? ¿Qué pasa? ¿O no vea? ¿Qué? Tu perseverancia está empezando a molestarme Corderito Pensarás que eres muy inteligente Y creerás que haces lo correcto Sirviéndole a él Pero no deberías confiar tanto en el encadenado Pero bueno Ya es demasiado tarde No te mereces la absolución Esto no va a acabar bien para ti ¡Adiós! ¡Cobarde! Que era un cobarde ¡Oh! ¡No puede ser! Me han pegado un golpe F Vete el chesto ¡Oh! ¡Una carta! A ver Escudo de fe Al recibir un ataque Un 10% De anular el daño Eso está ratísimo Y me da medio corazón de alma Vámonos Por cierto Me gustaría cambiar El control para rodar Con otro botón La verdad Porque rodar con este Se me hace un poquito incómodo Vale Tenemos monedas Bastante monedas ¿Y ahora qué? Aquí hay otra bendición O podemos pillar Vamos a pillar comida Que me va a hacer falta Vale Pillamos las vallas Pillamos las vallas Que me gustaría rodar Con uno de los gatillos ¿Entendéis lo que os digo? Es mejor así El chat de Twitch Está decidiendo tu destino Espérate Voy a sacar una foto Espérate Hijo de puta Ayudaros a entorpecer Mira lo que me faltaba Es que de verdad No se puede estar tranquilo No se puede estar tranquilo De verdad que no se puede Ah Que habéis votado ¿Cuántas personas habéis votado? Ayudar O entorpecer ¿Qué habéis puesto? Ayudar ¿Me estáis ayudando? 50 y pico personas votando Tío De verdad ¿No sois tan mala gente? Madre mía Y yo vengo y me lo creo 68 Ayudar Hostia puta Pasó a 99 Hostia 100 personas que quieren ayudar LOL 107 Me cago en la puta Me tengo que reír Vale ¿Y esto cuándo termina? Bueno pues lo que diga el chat En fin Vámonos Esto es el boss ya ¿no? Pues vámonos Venga Me tengo que esperar a que se vaya Quizás sea cuando está en batalla Pero no se va Es decir Vosotros no veis el stream entonces Me tengo que esperar Ah si lo podéis echar hacia abajo No pasa nada Lo podéis echar hacia abajo Realmente Da igual ¿no? Claro Yo juego Si 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 Yo juego Yo juego No os preocupéis Vámonos Te robo la devoción Vale Esto es Ir ahora al boss ¿no? Esto sería como la escena ahora Previa a la parte del boss Entiendo Uy no lo guansoteo Ah claro Porque he perdido el daño ahora Ya no tengo la bendición esta Es como por instancias Parece Vale Hierba No se que Etc No se que Vale Cien típicos votos Un huevo A lo tonto Uh Cartita del tarot A ver Inflige daño de veneno En los enemigos Puf Los enemigos sueltan más fervo No 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 Veneno 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 gratis Veneno gratis Supongo que escalará con mi daño ¿no? El veneno Imagino que escalará con mi daño Vaya Dios El tentaculito Madre mía ¿Y esto qué es? Daga de la perdición Nah Puñal del traidor Nah Probabilidad de envenenar Diseñada para hacer corte La velocidad del rayo Esto Los dos pegan de dos Él es el mismo arma realmente Pero una envenena y otra no Ya está Es todo eso Es lo único Una envenena y otra no envenena A fin Vale Esto es el boss Ahora sí Se ha abierto la puerta del boss Míralo Desbloqueado el sello Bueno gente Ha llegado el momento ¿Pasa la pista? Es que se ve ahí de fondo Míralo Míralo Uy Uy Leche para los amigos Un poco de leche Buenos días ¿Qué pasa? Me estoy hartando de ti Corcelito Ahora de ponerle fin A esta maldita Farsa Lo que tú digas Lo que tú digas Mañana Ha absorbido el poder De sus adeptos Y ahora se enfrenta a mí Con ese poder Madre mía Bueno Bueno Hostia 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 Tío Que no lo he enchufado Toma Espérate Estoy un poco Ah Uh No le meto mal Pero le meto poco Vale No le he pegado desde aquí No le he pegado desde aquí Ahí sí le he dado Vale Me falta fervor Vale Le puedo pegar dos Ok Uno Dos Tres Sí Hasta tres Ok Solo me tengo que fijar en el suelo No pasa nada Vale Uno Dos Tres Cuidado Ahí está Uno Dos Casi Vale Está menos tiempo ahora Dos Ok Cuidado 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 Ahí Vale Me está dando fervor Ahí está el fervor Vale 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 Voy a poner ¡Hostia! No me gire la pantalla ¡Eso es trampa! ¡Eh! 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 ¡Cómo! 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 ¡Disculpa! ¡Te estás equivocando tú un poquito! Ahí lo lleva el tentáculo ¡Eh! ¿Se ha bogeado un poco? Sí Efectivamente Vale Tenemos un poquito Dos ¡No me gire la pantalla! ¡Deja de hacer trampa! Oye 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 ¿Dónde has aprendido tú a hacer eso? Me suena de otro voz De otro videojuego Que ni siquiera es este ¡Que no me gire la pantalla! ¡Que me mareo! Espérate ¡Que no me gire! ¡Coño! Aquí Todavía estoy encargándome de esto Me han dado huevo Es que Todo en orden Poquito a poquito Vale Sin problema ¡Hostia! Se ha enfadado O toma Filipollas Vale Uno Dos Vale Ahora sí le podía haber hecho tres Por ejemplo ¡Uy! Toma Vale Me llevo este Fervor Uno Dos Oye Casi lo mato Casi lo mato ya Casi lo mato Falta poquito Me quedo aquí Vale Uno Dos Tres Y cuatro Y ahora Le vas a pedir leche A tu puta madre Te levantas Corazón de un hereje Ahí lo llevan Nojito ha sido No me he fijado La verdad Conseguí un corazón Aún latiendo de un hereje La corona roja Se puede alimentar De este corazón ¡Uuuh! Para desbloquear nuevos poderes Para la corona ¡Vamos! Ve al altar Para desplegar todo el potencial Estás que tardo Creo que fue Nojito Ah bueno No sé Me ha parecido muy fácil La pelea La verdad Ah me quitó el corazón De alma Vale Vale Está bien saberlo Corazón es perdido Mira 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 Trofeo de leche Ah bueno Esto es decorativo ¿Sí? Ok Y esto es suelo de lava Mira por donde pisas ¡Vamos! Y cuarenta y pico monedas Nuevo edificio No sé qué Vale Bueno Hueso tengo un montón Ahora sí Herejes derrotados Madre mía Cómo hemos venido De esta excursión ¿No? Bueno Lo que no me lleva Ningún adepto Es verdad Les he caído ante ti Como un crano de arena Ante la marea Ah ya está Esto es lo que me tienes que decir Vale ¿Quieres que te traiga Un poquito de ¿Quieres un poco de pesi? Cero ¿Qué es un pastor Sin su rebaño? Un pastor sin rebaño No sé Mira Están esperando todo ¡Ay qué bonito! Mira Me reciben en mi casa ¡Mira lo que he traído! ¡Pase nada! ¡Vámonos! Si sientes motivado Por tu victoria Contra un obispo ¡Clau se muere de hambre! Bueno Pues como en la vida real ¿Dónde está Clau Hijo mío? ¿Queréis que os cocine algo? Venga Ven Mira, mira, mira Todo lo que voy a hacer Mira Plato de valla Plato de hierba No Plato mortal ¡Hostia! Plato mal combinado Plato de pescado picante No Plato de valla Ahí lo lleva Toma Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis ¿Dónde está Clau? ¿Tú eres Clau? Es que no me acuerdo Quién era Clau Está Pepa ¿Quién era Clau? Este, ¿no? Sí, Clau 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 es el que va de rojo Sí Y esto ya lo puedo recibir Esto ya estaba al tope No cabe más Bueno, pues nada Recolectar la inspiración Y ahora hacemos la mina de piedra Venga Véngate La mina de piedra O esto Claro, todas estas misiones sagradas Para que reclutes a más seguidores Recolecten comida, madera ¡Ah! Vale, esto está guapo Sí Voy a hacer esto Antes que la piedra que me sobra Voy a hacer esto ¿Y esto qué era? Círculo de invocación demoníaca Uno de los adeptos Es poseído por el espíritu De un demonio Y se unirá En tu próxima cruzada ¡Hostia, qué chulo! Y ahora debería de poder construir No te cagues, coño Vale, ¿dónde está? Esta es la granja Regar los cultivos cercanos Sí Y me faltaba el aserradero Vale El aserradero va a ir ¡Hostia, lo tenéis todo limpio! ¡Dios! La acabéis liado Vale, esto va a ir ahí Y Claude ahí rezando ¿Sabes? Claude el único rezando Vale, y aquí ¿Qué te pasa, Lola? ¿Cómo estás? Toma, yo te bendigo Nombre del Padre y del Espíritu Santo Todo lo harto ¿Te puedo dar algo? ¿Te puedo dar un regalo? Regalo grande Toma, pa' ti ¡Pum! Pásatelo bien ¡Mira, un Muffy! ¡Le he dado de comer a un Muffy! ¡Me he quedado sin moderador! ¡Claude se ha comido a Muffy! ¡Muffy! ¡Te has comido, pichita! Toma, anda, toma, toma ¡Aguántame! ¡Me tienes que durar, eh! ¡Aguanta, aguanta! ¡Me tengo que reír! ¡Hostia, es verdad! Lo de la fogata, lo de la fogata, es verdad ¡Ah, todavía no está! Ritual del Adepto Ascendido ¿En que puede ascender? ¡Ah, esto lo puedo hacer ya! ¡Venga! Yo te haciendo en el nombre del padre, Muffy Te han comido, te haciendo ¡Para arriba! ¡¿Cómo?! ¡Uy! Lo mismo no era lo que yo me imaginaba Yo pensé que ascender a otra cosa Muffy ha estado en todos los hartos, eh Pues nada, Muffy Que te aproveche Muffy está en un lugar mejor, sí Todos los miembros de la secta reciben el rasgo fiel Genera más devoción, vale Has declarado una doctrina que les ha otorgado a tus adeptos un nuevo rasgo Vale Se aplicará a todos los miembros de la secta Y cambiará cómo afecta a los diferentes acontecimientos su fe Vale, pues me hace falta eso Doctrina, aquí puedo verlo, ¿no? Claro Y en la corona Esto es lo que yo tenía, ¿no? A ver, corona La primera vez que mueras en una cruzada Sacrifica a un adepto A ver, come un plato para recibir Hostia, ¿no? Concéntrate mientras estás en una cruzada Para volver al acampamento instantáneamente No, corazón enfermo al comienzo de cada cruzada No sé cómo va eso Esto está guapo, eh Pero, ¿esto qué es? ¿Cómo va? Ah, esto es la corona Y lo de abajo se hará con el siguiente boss No me imagino Hombre, esto no está nada malo de resurrección, eh La verdad Lo de resurrección está súper roto, creo, eh Pueden revivir a Muffin ¿Cómo? Creo que voy a pillar esto Me gusta, me gusta más La muerte no es el fin Cuando mueras en una cruzada puedes sacrificar a un adepto Vale, pues necesito más Y el sermón Ahí lo tenéis Y vino un señor Vaya, a ver Almas vampíricas ¿Cómo? Esto está chulo, ¿no? A ver Pueden curar al portador Está guapo, eh Y dijo ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenido Y entonces nos echamos una run Pues ya está Pues ya hemos hecho cosas Muffin ascendido Reconectar la recompensa de lealtad ¡Ah! Cacho piedra, mira Inspiración divina desbloqueada ¿Ya? ¿Coño? Le faltó tiempo Vamos a hacer la fosa Y luego hacemos la carta Si hay que hacerlo todo, tío Si es que hay que hacerlo todo Igual, si da igual Si, ¿qué más da? Si es que hay que hacerlo todo Da absolutamente igual Necesitas un ritual Necesito 40 cosas Vale, aquí vive timer Aquí vive lizan Esto lo tengo que reparar ¡Que se enferman! ¿Y yo qué hago? ¡Si se matan ellos solos! Si yo me voy a trabajar 3 segundos Y se están matando entre ellos Pero tú lo ves normal Si es que no puedo ni repararos esto De verdad Qué desgracia Ahí está Plantando, plantando Dale, dale, dale Dale ahí Dale ahí a tupe Dale A ver, la granja la tenía yo por aquí, ¿no? Sí La granja es que necesito madera Es que no hay Es que no hay de esto, tío Ah, recompensa de lealtad Vale Un cacho piedra Vale, tenemos nuevo mandamiento ¡Vamos! Vale, eh... Uy, ¿desenterrar? ¿Qué es esto? Ah, esto es la madera Vale Ah, coño Que sí que habéis hecho cosas Fíjate Sí, es que me falta todo Ah, ¿puedo hacer esto en fe? ¡Ay, míralo! Claro Necesito madera por un tubo Ya está creado Y esto ya está creado Claro Y en decoración Pues me puedo hinchar Pero es que me falta de todo ahora mismo No, no puedo Eh... Clau, hijo mío Vete a dormir Si fuera de verdad un gran líder Este lugar no sería más bonito Construye decoraciones Ha aumentado la fe Gracias al chat de Twitch ¡Vámonos! Gracias Twitch Día 10 Ha aumentado... Una cama se ha roto Bueno, no pasa nada Eh... ¿Puedo viajar? Es verdad Es verdad Y vamos a mirar El de este del peregrino Venga ¿Puedo mirar aquí? Venga Ubicación Aquí está el pescador Mira lo que ha traído la corriente ¿Qué haces ahí de pie? Como un pasmarote ¿Te crees que te voy a pescar o algo? Yo no soy de... Yo no soy uno de tus acólitos De cerebrados Capturo un pez Ah, ¿puedo pescar ya? Bueno Vale ¿Cómo? Odio... Odio pescar Odio pescar Odio Odio pescar Fin No eres tan inútil como pensaba Bueno Igual podemos ayudarnos mutuamente En mi época capturé algunos tesores Extremadamente valiosos Cosas que no tienen ningún útil Probabilidad para un pez como yo Digo Un pescado Pero tú tienes pinta de que te gustan las cosas raras Bajo estas aguas merodean algunas de las bestias más difíciles de capturar del mundo Yo llevo intentando los años Si consigo atraparlas Los tesores son tuyos Capturamos un cangrejo, langosta, un pulpo y un calamar Bueno Como gesto de frente de dos amigos No peces ¿Vale? Probabilidad de que los enemigos suelten un pez Bueno Ya está Otra más Esto es que me pueden salir ¿No? Bueno Bueno Parece que he pescado algo más Eso es lo lejos que quiero Claro Me lo he llevado Mira, un cangrejo Esto es horrible Salmón, calamar, cangrejo Falta la langosta, ¿no? ¿Puedo pescar todos los que hay aquí? Es que no sé muy bien cómo va ¿Cómo? He formado adepto Ah Mira Un pescado Un peje lagarto Dice uno Coño, ¿y esto? Vale Ya he pescado todo lo que pueda pescar, ¿no? Claro, me falta la langosta Me falta el pulpo Y me falta lo otro Bueno Toma No sé Toma esto Oh A ver Ojo Eso es lo del ritual, ¿no? Ah, no Esto es otra cosa What the fuck Toma Que me pellizquen Es un cangrejo Se me resintió un montón Pensaba que había pescado una ballena Vale, otro cacho Ah, y tengo que hacer eso por cojones Vale Ah, este es el puerto Fíjate Qué bonito, tío Aquí me puedo sacar fotos, ¿eh? ¿Cómo? Vigilarte del faro ¿Quién os ha adentrase en un hogar sagrado de luz? Lo siento Es que por mucho que recemos La luz de nuestro faro se está apagando Y los barcos se chocan todo el rato contra las rocas Y si se hunden los barcos También los peregrinos que vienen a recorrer el camino sagrado Si nuestra líder estuviera aquí Ella sabría qué hacer No la hemos vuelto a ver desde que salió una noche a pasear por el puerto Le rogamos que no fuera Todo el mundo sabe De los dientes en la oscuridad Pero no nos hizo caso Lo único que podemos hacer es rezar hasta que el faro vuelva a iluminarse Rezar todos a la luz todopoderosa Vale Arregla el faro Arréglalo tú, gilipollas Adiós Un abrazo Me voy A ver ¿Cómo? ¿Comprar? Ponía No me he fijado Forma de adepto ¡Uy! ¡Qué bonito! Uy No le quería dar Forma de adepto ¡Mira! ¡Un burro! Forma de adeptos Agotado Vale, vale, vale Vamos a pillar las vallas No, no, no es Juan Juan era un caballo Este no es Juan Vale Y ahora podemos Volver otra vez a la secta de los pichos Ahí está ¡Buenos días! Sexta de los pichos Y entonces Vinieron tres personas Y había una seta roja A ver Maldición ¿No puedo hacer esto? ¿Qué tengo que pillar? ¿De aquí? Se quiere maldición de la horda Ah, no tengo lo de la horda todavía Vale Ahí está Desbloqueado Perfecto Y se pelearon los cuatro Por la seta Ya está Le ha gustado la historia Ahora puedo hacer lo de la doctrina Vale Eh... Hambre Festino, ayuno A ver Celeba un ritual en el templo Para promulgar un ayuno Los adeptos no comerán Ni tendrán hambre Durante tres días No, hombre Celebra un banquete Para adeptos Para saciar la hambre Y ganar fe Dale ¡A comer, gente! ¡A hacer los macarrones! Ahí lo lleva Esto me pide hueso Joder ¡Oh, apañado! No tenía yo hueso, tío Rituales Sí tengo, ¿no? ¡Ah, no! ¡Me faltan tres! Me cago en mi vida Bueno, pues ya está Ojalá estuviera más fin Porque pudiera comer Dice ¡Ja, ja, ja! Nueva inspiración divina Eh... ¿Dónde está lo del ritual? Este que habéis dicho Invocación demoníaca Dale Y luego a la cárcel Va ¿Y esto qué es? Refinería A ver Consegra recursos ¿Cómo? El chat está decidiendo Tu destino Bueno A ver qué me vais a hacer Ayudar a entorpecer Vale Vale Y ahora puedo construir esto ¿No? Sí Vale Ritual de invocación En toda la esquina Bueno, pues ya que no me ayuda nadie ¡A más fino lo trataste tan bien! ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, unos cabrones Una cama se ha roto Bueno El rebaño está listo Para otro sermón ¿Seguros? ¡Echame una mano, ¿no? No te ayude nadie Porque yo estoy muerto Claro Ya está ¡Invocar demonio! ¿Cómo? Orco Golpearlo Ataque cuerpo a cuerpo En enemigo más cercano Durante su... ¡Bueno! Recolecta el fervor automáticamente Eso está guay Explota cerca de él Dispara un proyectil a un enemigo Claro Y cuanto más nivel tiene, mejor, ¿no? Cada varios segundos Esto está guapísimo Pero no se mueren Imagino que sí, ¿no? Se mueren Vale, se mueren Vale, vale, vale Entonces aquí tengo que farmear adeptos Y usarlos como me dé la gana, ¿no? Es lo que entiendo Es lo que estoy entendiendo Vale, espérate Que todo esto está lleno de mierda No puedo hacer que ellos limpien Eh... Chicos Llevo una hora y media grabando Va siendo hora de que este episodio lo deje por aquí, ¿vale? Porque es que como me ponga no paro No puedo, de verdad, ¿eh? Vamos a dejar este tercer episodio por aquí Recordad que aquí a la izquierda tendréis Y si no, abajo en el comentario fijado Eh... Tendréis fijado la lista de reproducción Al entrar en el canal te viene la lista Por todos lados vais a tener la lista Donde ver todos los capítulos, ¿vale? Por si os perdéis algo ¡Uy! Cállate, Rick, lo de fondo Así que nada Espero que os haya gustado Venid aquí a jugar conmigo Os estoy esperando en Twitch Todos los días Porque vamos a estar jugando todos los días Y nos vemos En un próximo vídeo ¡Hala! Hasta el siguiente vídeo ¡Hasta el siguiente vídeo!